Mi hijo ya cumple un año, les digo, tantas cosas pasan... Sí, no, 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 todavía no camina, viene agarrado el dedito todavía, no, no, no quiere caminar, el guacho es un turro. Pero bueno, sigue mirando a Taylor Swift, a Katy Perry, impresionante. Come solamente con Panam, si no le pones Panam no arranca ni pa' atrás ni pa' delante pa' comar. Sí, Juanita, fanática de Esperanza Mía, está esperando ahí atrás Juanita para una foto con vos. ¿Te puedo pedir una cosa? Para mí sería algo muy importante, es un Borfa ya a título personal. ¿La llamo a Juanita y hacemos una selfie acá? Por favor, por favor, perdón, eh. La voy a llamar a Juani. Vení, Juani, vení, mi amor, vení porque no sabés. Vinimos al ensayo ayer y yo le digo, vamos al ensayo. Llegamos acá y me dice, papá, estaba yo solo con todos los técnicos. Me dice, ¿este es el ensayo? Sacámela de al lado, sacámela de al lado, Tilly. Juanita sin tacos. Hola, mi amor. Lali, Juanita. No, no, vení, vení. Lali, me la tiraste abajo a Lali. Pero ayer la decepción de esta chica fue tremendo. Llegamos acá al estudio y estaba yo solo probando el sonido, acá las imágenes, todas las luces. Y me dice, papá, ¿este es el ensayo? Sí. ¿Y está vos solo? Sí. Me miró con el síndrome de una cara, esto es un embole. Estaba Federico Ruiz, un desastre. Bueno, vamos a hacer una selfie que las vamos a subir. Vamos a hacer, por favor, la vamos a subir a la cuenta de arroba cuervotinelli. Y ya tenemos la aplicación de Canal 13, la aplicación del 13, Coco. Ya tenemos la aplicación del 13 también, ¿no? Entonces, te bajás la aplicación del 13 también y podés ver la foto ahí. Sí, perfecto. Sí, groso. A ver, Marcelo, sonrían. Ahí están. Ahí están. Pero qué bonito. Vamos a subir, acá la tenés. Muy bien. Tiene ganas, perdón, Chueco, tiene ganas de actuar, Juanita, de bailar, ¿eh? En algún momento, en esperanza mía, sería una gran esperanza mía que ella estuviera en la tele. Pero ella quiere o el papá quiere. ¿Cómo? Ella quiere o el papá quiere, por eso es muy importante. Porque mi Toto también quiere actuar y yo no le obligo a Toto, a mi hijo. No, no, yo no lo estoy obligando. No, no, hay que hablar igual con Paula también, pero bueno, a ver. Perdón, mi amor. No metas cualquier cosa, papi, no. No, no, no. No llegué a escuchar bien, ¿cómo? No, 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 por eso. ¿Qué pasa, mi amor? Que no digas cualquier cosa. Que no digas cualquier cosa. Me lo dijo en un tono como diciendo, me querían matar. O sea, eso es, pero algún día pueden darle una oportunidad en esperanza mía. Un bolo pasando por atrás, ¿puede ser? Hoy quiero que la veas actuar, vos que sos uno de los tipos más grosos de la ficción de este hispa, por favor que veas actuar a Juanita ahora en la apertura. Ya, ya la veo, sí, cómo no. Si te gusta, que venga esperanza. Sí, cómo no. Un toquecito, un toquecito. Si ella quiere... ¿Qué te puedo cobrar? Ya quiere cobrar. Por eso, el cariño, el afecto, una foto con ustedes. Perfecto. Bueno, vamos a ver la apertura entonces.